Cuando algunas muy buenas películas como es el caso de Lacharo Felice, no encuentran distribución en salas argentinas, al menos es bueno que se las pueda ver por Netflix. Lacharo Felice, o Happy Ass Lacharo, como se la encuentra en la plataforma de streaming, de la toscana Alice Roch, fue una de las tres películas dirigidas por mujeres que compitieron este año en el Festival de Cannes. Y fue, por cierto, la mejor. Roch Suager, que con las maravillas había ganado el gran premio del jurado en ese festival en 2014, se llevó en esta edición el premio a Mejor Guión. Y si le hubieran otorgado otro galardón más importante, habría sido con total merecimiento. Newsletters Clarín es una historia que comienza como un relato campesino, con Lacharo como el jovencito sin muchas luces de un grupo de cincuenta y pico de agricultores del tabaco que son esclavizados por la marquesa Alfonsina de Luna, Nicoleta Braski. Lacharo, como indica el título del filme, vive feliz, aun cuando sus compañeros lo tratan de manera servil que es como la marquesa los trata a todos ellos como en un sistema feudal, sin que nadie se haya enterado de que ese estado, ese régimen, no existe más. Pero el filme toma un vuelco fantástico, en todos los sentidos, cuando Lacharo, Adriano Tardiolo, se resbala en una montaña y cae al vacío. Un lobo se le acerca y el joven revive. El protagonista va tranquilamente desde la aldea donde, sobre, vivía hasta la ciudad, y parece que todo sigue igual. Pero advertimos que, cuando se cruza con un personaje que hemos visto, pero que está claramente envejecido, algo ha sucedido. Es allí donde advertimos el cambio temporal, no meramente espacial, y es donde la película tiene su quiebre, y se divide como en dos partes. Lacharo se encuentra con Antonia, Álvaro, Swager, hermana mayor de la joven realizadora, y Tancredi, Tomás Sorraño, quienes eran de los que menos mal lo trataban. Es evidente que pasan los años y Lacharo tiene la misma edad, y para muchos de los personajes que estaban en la hacienda de la marquesa, el tiempo sí es veloz. Así, la película sobrevuela con poesía la penosa realidad de gente que vive prácticamente en la calle, con un personaje que es todo inocencia. Estos cambios son presentados por la directora de la manera más natural y simple que le ha sido posible. Y entonces el lirismo del que echa Manorov, Swager, no es ni oportunista ni miserabilista. No se regodea en lo mal que viven los personajes, sino que prefiere escapar por la senda de la poesía. Y la comparación entre el protagonista y la mayoría de quienes lo rodean es mostrada se diría que con espontaneidad, la bondad del hombre, innata, contrasta con el egoísmo, practicado y profundizado. Happy as Lacharo, muy buena drama. Italia, 2018, 125, Sam 13, de Ali Roj, Swager, con Adriano Tardiolo, Nicoleta Braski, Alvaro Swager. Disponible en Netflix. ¡Suscríbete al canal!